Esa foto es una clásica foto del sindicalismo, de comienzos del siglo B y de finales del siglo XIX, y claro, es esa mujer que está ahí en el espacio de las obreras hablando, y convenciendo a las obreras para entrar al sindicato. Y esa es la idea, ¿qué implican las obreras del pensamiento? O sea, ¿qué elementos del imaginario trae a colación esta idea de ser una obrera del pensamiento? Bueno, en primer lugar, que es un trabajo. Pensar es un trabajo, ¿no? No es simplemente un acto baladí, un acto de, digamos, del ocio creativo. Sí, es, o sea, se requiere un momento de ocio creativo, pero es más allá de eso, es un trabajo. Pensar es un trabajo, eso implica. Y una mujer pensadora es equiparable a cualquier mujer trabajadora. Ese es uno de los puntos fundamentales. En segundo lugar, para pensar se requiere preparación. Y por lo tanto, una de las reivindicaciones básicas de esta propuesta de las obreras del pensamiento es la educación para la mujer. Que aún cuando nos parezca tan difícil de creer, hoy en día en nuestro querido Perú, hay padres de familia en el mundo rural, y no solo en el mundo rural, que a sus hijas les dicen, ¿para qué vas a ir al colegio si lo que vas a aprender es a cuidar una casa, a cuidar a tus hijos, mejor te quedas acá con tu mamá, en lugar de ir al colegio, y que vaya al colegio tu hermanito. Entonces, esa lógica patriarcal de la mujer como servidor y cuidadora, que no debe ser letrada, que no debe tener acceso al conocimiento, es algo que aún perdura. Y grandes mujeres peruanas contemporáneas luchadoras, como la señora Máxima Cuña de Chaupe, son analfabetos. Máxima es analfabeta, nunca fue al colegio, ni siquiera fue al colegio un año, nunca fue al colegio, no sabe leer, ni escribir, y es el premio Goldman Internacional, una reivindicadora de las luchas por la justicia hídrica en América Latina, una mujer reconocida, y además muy inteligente, que con su creatividad escribe, digamos, en su pensamiento, coplas de carnaval sobre su historia. Entonces, imagínense, imagínense qué sería si ella hubiera podido leer y escribir. Sus hijas sí han ido a la universidad. Entonces, ese es un tema importantísimo. Y por último, otro asunto fundamental es que en esta propuesta de las obreras de pensamiento, la aspiración a ser una mujer letrada es una aspiración legítima de las mujeres, porque, digamos, encuentran su inspiración en mujeres anteriores, como Hipatia de Alejandría, o Cristín de Pizán, o Sor Juan Inés de la Cruz. En otras palabras, modelo siempre hubo. Modelo siempre hubo. Incluso hoy en día se sabe que el primer texto firmado fue firmado por en Gendaya, en Gendaña, una mujer babilónica. Entonces, modelo siempre hubo, pero el patriarcado, bueno, es una de las instancias que, digamos, aprisiona estas alas de la mujer letrada. Entonces, uno de los elementos fundamentales de, digamos, de razonamiento para que las mujeres puedan participar de la educación fue el vínculo entre educación, liberación y contrato social. Y eso, por supuesto, se dio después de la Revolución Francesa, con la ilustración, cuando una de las máximas de la ilustración era Zapere Augui, ¿no? Atrévete a saber que son las primeras propuestas de las mujeres que plantean vindicaciones, ¿no? Las mujeres vindicadoras. y lo que se propone esta máxima, atrévete a saber, es que el sujeto ilustrado se libera de la tutela ajena y hace público uso de la razón, ¿no? Y eso le permite emanciparse, ¿no? Para ser ciudadano, para que el Estado reconozca a los sujetos de derecho, se requiere esta educación, ilustración y por lo tanto también para el voto, ¿no? Hay una carta de Alambert que decía, no, para ellas no hay una moral adecuada fuera de la vía doméstica, ¿no? Es obvio, o sea, los grandes pensadores de la ilustración, incluyendo Juan Jacobo Rousseau, siempre consideraban a la mujer dentro del ámbito doméstico subalterna dominada. Entonces, ¿qué sucede con las otras mujeres? Y de eso quería hablarles hoy día, ¿no? De una mujer muy importante, de Mary Bolstoncraft, que fue la primera mujer feminista de la historia, la primera que escribió la vindicación por los derechos de la mujer y fue sin duda una mujer excepcional que escribió muchísimo, una mujer educada y una mujer que, digamos, aún hoy en día nos deja mucho, digamos, en su vida, en su acción y en sus escritos, ¿no? Ella, bueno, en tanto que fue educada de pequeña, ella junto con sus hermanas no era una mujer que tuviera, digamos, que formara parte de la aristocracia, no era una mujer, digamos, de clase media, ¿no? Con poquísimos ingresos, pero con esos pocos ingresos y su educación logra tener un trabajo de institutriz en Irlanda y posteriormente de formar un colegio con sus hermanas y, bueno, ella era un espíritu libre, cuando se entera de la Revolución Francesa se va a París, ¿no? En París ve todos estos hechos de primera mano, obviamente se enamora, se desenamora, tiene una hija sin casarse y, bueno, después regresa a Inglaterra donde escribe sus memorias de la Revolución Francesa, forma parte de la generación de los primeros también intelectuales socialistas, anarquistas, se casa con uno de ellos, con un anarquista, con William Godwin, tiene una hija y lamentablemente por un postparto muere, pero, bueno, felizmente Godwin publica póstumamente todos los textos de Mary Bolson Plath, especialmente este texto de vindicación de los derechos de la mujer, ¿no? ¿Y qué plantea Mary Bolson Plath que, de alguna manera, posteriormente, recogen las mujeres peruanas de finales del siglo XIX? Pues, en este texto, que es una mezcla entre el tratado político, guía de comportamiento, tratado de educación, ella hace un vínculo, ¿no? Y dice, nosotros necesitamos ser educadas, tenemos el derecho a ser educadas, porque tenemos el derecho a hacer uso de nuestra razón y a tener el conocimiento y en tanto que tengamos eso, seremos virtuosas. O sea, la virtud es uno de los elementos que es el horizonte de todo este camino, ¿no? O sea, el camino es la educación, la educación de las niñas, ¿para qué? Para llegar a ser virtuosas de una manera espiritual y no solamente de una manera carnal, como lo planteaban otros, como que decían que la virtud de la mujer era su belleza, ¿no? Entonces, plantea todas estas propuestas y lo que dice es lo siguiente, ¿no? O sea, hay un sentido común detrás de todo esto, ¿no? Ella dice, si todos somos hijos de Dios, no es razonable pensar que la mitad de la población esté oprimida por la otra mitad. Es decir, el sentido común puede transformar las concepciones educativas y poner fin a la sujeción de las mujeres. Es, en resumen, lo que plantea Mary Bolson en su famoso libro Vindicación de los derechos de la mujer. Y estas fueron algunas de las reacciones, ¿no? Horace Walpole cuando leyó, se enteró de esta vindicación de los derechos de la mujer inmediatamente, la calificó como una hiena, con enaguas, una puta que derribaba las barreras destinadas a frenar el libertinaje, ¿no? Que debía de ser leída con repugnancia, etcétera, ¿no? O sea, hubo un rechazo, hubo un bullying de la época, ¿no? Un desprecio, pero ese desprecio fue, digamos, activo, no fue con el silencio, no fue con la invisibilización, fue un desprecio activo, fue decirle, llenen en agua, puta, bastarda, en fin, mala mujer, ¿no? O sea, era negativa, era vista como algo negativo para las demás mujeres. Bueno, pero es un importante antecedente de la generación de mujeres ilustradas peruanas, ¿no? Como la ha calificado nuestra querida amiga investigadora Francesca de Negri, ¿no? En, a finales del siglo XIX, en nuestro país, se desarrolla un grupo importante de escritoras, que, por supuesto, también tuvieron como eje central de sus reivindicaciones de educación para las niñas, y el acceso de la mujer a la educación a condiciones sociales decentes, virtuosas, como se decía en ese momento. no se proponía la idea del voto, el voto no estaba, digamos, como agenda en esa propuesta, pero sí la educación, ¿no? Obviamente, también otro tema que estuvo muy presente fue la búsqueda de justicia para el indio, para el indígena, ¿no? Y bueno, precisamente, Clorita Mato es una de ellas, ¿no? A partir de sus textos, incluyendo a vecindios. Todas estas mujeres, entre las que se incluye también a Mercedes Cabello de Carbonera, a Soyla Aurora Cáceres, aunque es un poco tardía, a Las Tenia Larriba de Yona, a Amalia Puda de Lozada, o sea, hubo una gran cantidad de mujeres, todas casadas, con el apellido del esposo, pero fueron mujeres que tuvieron una educación y que les interesó que esa educación privilegiada que ellas tenían fuera para todas y para todos. En un sentido fueron anticlericales también, en la medida en que era el clero quien cuestionaba en primer lugar que la mujer tuviera acceso a la educación porque, claro, seguían la máxima de San Pablo, cuando dicen en una de las cartas a los corintios mujeres váyanse al final del templo, en el templo las mujeres deben estar calladas. A partir de esa frase paulista, bueno, el clero en general utiliza lo mismo para hablar y justificar la dominación de las mujeres de parte de los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es que Clorina Marto también fue una anticlerical y mucho más fue la aurora Cáceres, etc. Todas estas mujeres se reunían en unas veladas literarias, ¿no? Y esas veladas literarias eran tertulias en donde, bueno, se escuchaban unas a otras, se escuchaban música, etc., y no crean que eran en unos salones, digamos, de gente rica, ¿no? O sea, eran en unas casas más bien modestas de clase media como la casa de Juana Manuela Gorriti, una escritora argentina radicada en el Perú. Y bueno, bueno, acá están algunos de los nombres de estas autoras que ya les he mencionado. Pero la más interesante, la más importante, bueno, no, o sea, hubo varias importantes, ¿no? Pero una mujer muy interesante para lo que estamos viendo, que es la educación, es Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato nació en el Cusco, era quechua hablante, su padre fue miembro de la Corte de Justicia, o sea, no es que era era mesocrático, era una persona educada que educó a su hija, ¿no? Su madre murió cuando ella era adolescente y ella, bueno, cuando terminó el colegio quería estudiar medicina, pero su padre le dice que no, porque tiene hermanos pequeños y tiene que ayudar a criarlos. Entonces, ella, bueno, no reclama, pero lo que hace es que se casa a los 17 años y bueno, se va a vivir a Calca con este señor Joseph Turner y en viuda muy joven a los 27 años y digamos, la condición de viuda era una condición excepcionalmente buena porque no tenías, digamos, esposo que te controle y ya estabas lo suficientemente liberada para que tu padre no te controle. Entonces, gracias a eso, ella puede desarrollar una vida literaria, pero además no solo eso, sino que en verdad algo que se suele pensar es que este Joseph Turner le deja, ¿no? cuantioso dinero a Clorinda y no, en verdad el señor Turner murió y le dejó deudas a Clorinda y ella tuvo que hacer frente de estas deudas y ganar dinero a través de lo que sabía hacer. ¿Qué cosa? Ser escritora. Ser escritora de diarios, de periódicos, ser directora de periódicos, ser escritora, ¿no? Es decir, fue la primera mujer profesional en ganarse la vida como escritora. En 1876 funda la revista El Recreo que le publica también a Ricardo Palma, se hace muy amiga de Ricardo Palma, publica a diferentes autores peruanos y extranjeros y posteriormente se traslada a Arequipa donde lleva a cabo también este todo un trabajo periodístico, ¿no? Pero bueno, ahí tiene diversos problemas y el primer problema que se presenta, ¿no? Es la publicación de su libro Aves y Nido que tiene digamos una reacción muy adversa de parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el principal, uno de los principales personajes de Aves y Nido es un sacerdote que tiene dos hijos, un sacerdote libertino, ¿no? Y que además también era digamos un hombre blanco. O sea, hay un tema también ahí presente que es el tema de lo indígena, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se le comenzó a tener ojeriza a a a a a a a a Mato. Y Florinda Mato también hace otra cosa y es que publica en su revista un cuento que en ese momento se se consideraba sacrílevo, pero en realidad era un cuento sobre una supuesta historia de amor entre María Magdalena, María de Magdala y Jesucristo, ¿no? Y por ese motivo entonces es que la Iglesia Católica inicia una campaña en su contra. Florinda Mato fue excomulgada y grupos de pobladores instigados por el clero fueron a su casa y quemaron sus libros, ¿no? Lo cual obviamente la hizo más famosa, por supuesto. Pero en un segundo momento algo que sí ya no se le perdona a Florinda Mato es el tema político, ¿no? Fíjense, después de que sucedió todo esto en Arequipa y la censura y la excomunión y todo eso, igual Florinda Mato tenía muchos buenos contactos, entre ellos obviamente era muy amiga de Andrés Avelino Cáceres, que también era cusqueño, no lo olvidemos. En la época de Cáceres funda junto con su hermano una imprenta pero ya en Lima y esa imprenta que se llamaba La Equitativa en esa imprenta solo trabajaban mujeres. Entonces es considerada como una imprenta feminista y se publicaba un diario que era el diario Los Andes, ¿no? Entonces Florinda Mato defiende el gobierno de Cáceres se vuelve una digamos persona que defiende este gobierno nacionalista desde las provincias y cuando Cáceres cae digamos en fuera del poder y sube su gran enemigo Nicolás de Piérola pues lo que sucede es que Nicolás de Piérola digamos y sus y sus huestes van a la imprenta de Los Matos y queman la imprenta. Bueno, después de que sucede eso obviamente Florinda Mato se va del Perú. Primero se va a Chile y después llega a Buenos Aires donde funda otro diario que se vuelve un diario muy importante el Búcaro americano. Búcaro era un nombre muy utilizado por los anarquistas europeos y bueno lamentablemente muere en el extranjero ¿no? en 1909 y claro después ya es repatriada sus restos están en el presbítero maestro pero lo que quería mencionar es que en el camino cuando ella está saliendo de Tangna entrando a Chile pasando por ese barco que toca Iquique Valparaíso y todos los puertos chilenos ella escribe las obreras de pensamiento que después la va a publicar en en el Búcaro americano ¿no? el 14 de diciembre de 1895 lee este artículo en el Ateneo de Buenos Aires y se convierte en un artículo muy importante ¿por qué? Beatriz Ferruz dice ¿no? es la propuesta de una genealogía de escritoras contemporáneas a ella el artículo de las obreras de pensamiento es un artículo en el que ella menciona a todas las escritoras con las que tiene correspondencia en América Latina en Cuba en Nicaragua en Costa Rica en República Dominicana en Colombia en Ecuador con una gran cantidad una gran cantidad de mujeres ¿no? y bueno lo que lo que dice Ferruz es lo siguiente ¿no? el extenso listado habla de un fenómeno imparable en la segunda mitad del siglo XIX la profesionalización de la mujer invade el mundo de las letras creando efectos imprevistos ¿no? ahora yo tengo una ligera discrepancia eh con ay que raro ya ahí se ve yo tengo una ligera discrepancia con Ferruz porque pienso que más que una genealogía lo que está planteando Clorinda Mato en este texto de las obreras del pensamiento es una red de sororidad entre mujeres escrituras latinoamericanas o sea Clorinda Mato intenta organizar un capital simbólico entre mujeres para poder enfrentar el acoso al que fueron sometidas sobre todo por sus pares ¿no? en el caso peruano además de lo que le hizo Nicolás de Piérola ¿no? que prácticamente ella huyó pues para salvar su vida ¿no? eh lo lo habían hecho ya de una manera simbólica escritores como Juan de Arona quien se burlaba de la forma de hablar de Clorinda ¿no? él decía Clorenda Clorenda Mato y bueno y le insultaba directamente le insultaba o sea le molestaba que una mujer tuviera la importancia y las características de la intelectual que tuvo Clorinda Mato en esa época ahora ¿por qué este texto de las obreras del pensamiento es importante? por tres temas creo yo en primer lugar porque Clorinda Mato reivindica a las mujeres trabajadoras en todos los ámbitos también habla de las trabajadoras obreras de las trabajadoras eh artesanales de las trabajadoras con las manos pero también habla de esas trabajadoras con la mente en segundo lugar ella reivindica que las obreras son mujeres creativas que producen creativamente eso también es sumamente importante y en tercer lugar reivindica a las mujeres intelectuales como trabajadoras de pensamiento por lo tanto una exigencia es la necesidad de educar a las niñas para poder solventarse de manera autónoma para que se puedan ganar la vida de la misma manera como ella se ganaba la vida con su escritura con su creatividad y con su pensamiento entonces y con esto termino con una cita de de Vanessa Miseres sobre sobre el texto ella dice ¿no? desde las páginas del recreo en el Cusco hasta las del Búcaro Americano en Buenos Aires pasando por su trabajo periodístico en tinta de Kipi Lima la escritora construye una imagen de la prensa como resultado de una combinación de la voz intelectual maquinaria y trabajo manual Mato insertará otro aspecto en esta incipiente modernidad el papel del periodista como artesano de la palabra y la prensa como disciplina enfrentada a regulaciones propias y externas que cumple una función de vocero popular asumiendo una identidad discursiva que responde a su posición de doble marginalidad que es ser mujer y ser periodista ¿no? en un mundo de la nación peruana donde el periodismo recién comenzaba entonces Clorinda ay perdón me equivoqué Clorinda Mato a finales del siglo XIX responde ¿no? de un modo distintivo al fenómeno de la fragmentación de la República de las Letras es decir la transición de la figura del letrado hacia una profesionalidad y autonomía en el ámbito de lo público y eso es fundamental para poder entender cómo es posible que se haya creado esta generación de mujeres ilustradas ¿qué fue lo que sucedió después? ¿qué pasó? ¿por qué no? o sea ¿por qué se diluyó también? ha costado mucho trabajo posteriormente otras generaciones de mujeres escritoras de hecho en los años 50 del siglo XX las mujeres escritoras eran más bien insulares pero sin embargo sí queda este legado de Clorinda Mato que debemos de reivindicar hoy en día y bueno solo quería terminar con un pedacito chiquitito de quería leer nada más un pedacito de de las soledades de pensamiento que obviamente ustedes lo pueden conseguir en internet en 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 google ¿no? o sea es un es un texto que en estos momentos se encuentra con con copyright abierto y algo que decía ella que me parece interesantísimo fíjense ¿no? o sea fíjense fíjense que 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 discreta para decir las cosas dice a semejanza de los eh saniasis birbanis de los vedas que enseñaban en voz baja en las criptas de los templos plegarias y evocaciones que jamás escribieron la mujer silenciosa y resignada cruzó barreras de siglos repitiendo apenas con miedo sigiloso son las mágicas palabras libertad derecho con esas palabras de de Clorinda Mato libertad derecho quedémonos para eh digamos pensar en la importancia de la educación para nosotras las mujeres y como mujeres como ella sufrieron tanto para abrir la brecha que nosotras vamos a transitar después muchas gracias Gracias.